Ese día llegó el cartón, no te iba a durar Habrá que para poder ser mi propio chofe No te va, no va a durar, no te iba a durar Es alta la pura Un pelo de trato Es alta la pura Casi te fuiste vos lo que me paró Hasta que un chino tambor me lo recordó No te va, no te va, no te va No te va, no te va Uh, algo griego en el deluar Ese es el que empezó al final Un pelo del plato Pensando a la pura Vamos, faro, eh? O живот no lo recordó Se me quiso escapar Pobre, ya lo diría Alto, no sigo más Con las manos vacías Ay sol, cuando voy Vuelvo y como llovía Ay no, no sigo más Todo puede por mí Vos mandame estar Al momento Cuántos huecos hay Hay dos huecos Ajos van a pasar Con vasos de agua hervida Algo Tienes con que Comer Y una moral Vos mandame estar Algo Algo Oh 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 Cuántos huecos Hay Hay dos huecos Con lo que Vos mandame ya Algo mejor que ya Algo mejor que ya